muy buenas amigos jules qué tal estamos como estáis viendo estoy grabando este vídeo del coche porque no puedo aguantar para compartir con los con ustedes esta pedazo de noticia como ya os comenté había tres entrenadores y uno de ellos iba a ser nuevo entrenador del barcelona tenhag xavi hernández y bob martínez pues bien hace apenas tres horas el máximo favorito era bob martínez pues resulta que la situación ha dado un vuelco total atención a esta noticia bomba de última hora una fuente muy cercana al club acaba de asegurar que el barcelona ya tiene nuevo entrenador si como estáis escuchando nuestro amado barça ya tiene nuevo técnico ronald coiman su último partido va a ser del jueves contra el cádiz y va a ser cesado inmediatamente después de terminar ese partido sea como sea resultado el nuevo entrenador del barcelona va a ser nada más y nada menos atención que xavi hernández ya está todo hecho y ya está todo acordado con xavi hernández que será según asegura la misma fuente presentado este próximo viernes me parece una noticia fantástica ustedes como sabéis a mí xavi me encanta es el entrenador que yo siempre he deseado tener como técnico en nuestro barcelona y yo creo que para esta plantilla que tenemos ojo que no es para nada mala sino más bien corta no va a haber mejor entrenador que nuestro xavi hernández que le va a sacar hasta el último en el rendimiento de los resultados y en todo en general y sobre todo en motivación cosa que nunca ha hecho este entrenador llamado ronald coiman esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça vamos a por todas con xavi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo